Oh, si, mamá, oh, si, 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 no se me ha, de bloquear munición para el joventa, hasta la mierda, eh, toma ya, eh, que chula, bueno, es hora de viajar a una nueva zona, y tengo muy poca salud, tío, no sé cómo arreglar eso de las cosas, no tengo ni idea, comiendo, supongo que comiendo, pero es que no tengo nada, no sé, a ver si la nueva zona me da algo de comida o cualquier cosa, el nuevo sitio al que vamos a ir es vía Corella, no, 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 vamos a ver, no nos llevamos usted y yo bien, y esto no me parece, no quiero comprarle nada, no quiero comprarle nada Bueno, tower, eso es, mierda Vale La torre está aquí, pero no sé cómo entrar Debería intentar yo Aquí hay alguno, ¿verdad? Sí, por ahí detrás Quédate ahí Vale, por aquí parece que hay un paso Vale Esto es en territorio de la facción, vale Suponía, joder Vale, vale, vale Calma Oh, 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 oh ¿Quién se haceудronar? ¿Quién se haceudron en este? Lo había hecho No lo había hecho Vale, mayores Al team Menudo balazo, he fallado y enserio, nadie se preocupa de que he pegado un tiro. No, he fallado. Estoy jodido de salud, lo sé, pero es el último ataque que tengo. Ahí hay uno, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, vale, ¿podría llegar por aquí? No, sí, pero ahí hay como una especie de filo de puta, ahora lo entiendo. ¿Y por ahí no puedo pasar? Si así o si tengo que pasar por el aro, me cago en Dios. Vale, 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 tengo una idea, no sé si funcionará, pero si yo cojo esto y lo tiro, ¿Quién está ahí? Vale, solo tengo que bajar, no sé qué coño es eso, y me largo. Ahí no se ha alertado nadie, aquí nadie se ha alertado por nada. Cuenta para las 14, suficiente. ¡No! Vale, ¿cómo bajamos? Lo estoy haciendo difícil, eh. O sea, en vez de bajar como una escalera normal y corriente, estoy bajando como si fuese un palo de bombero. Vale. Hay muchos muertos aquí, pero no hay munición. Aquí hay un robot. Yo quiero munición. ¿Esto qué es? Esto sí que me hacía falta, eso es cierto, y esto también. Todo está muerto y como te me muevas me da un palenque. Tío, con esto, me lo pedí antes un montón. Más cuchillos. Genial. No voy a ir looteando mucho porque voy a lo que voy. ¡Vale! ¡Ah, qué está zombi! ¡No jodas, tío! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Que, que, que, que lo escucha! ¡Ven! 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 Vale. ¿Esto qué coño es? Me prosivo de proximidad. ¿Qué? ¿Tengo explosivos, tío? A mí con que no me vean eso, me soplará la polla lo demás. Vale, vamos a ver lo que hay que hacer porque me estoy poniendo nervioso. ¿Esto qué es? Es que vamos, me volví ahora mismo, ya te lo digo. ¿Depositan información en el ataúd? ¿Qué ataúd? En el ataúd. ¿Qué ataúd? ¿Por qué aparece esto en amarillo? Vale. Me voy a ir. Y... Ya veremos... Si el ataúd es donde yo creo o no. Voy a coger alguna cosa que he visto por aquí, algo. ¿Esto qué es? Otra lata, tío. Qué por culo de lata. Y nos vamos ya. Porque he conseguido lo que quería que estaba aquí sin tener que enfrentarme a todos esos hijos de puta. Aunque, debo decir que el enfrentamiento está guay. Tengo explosivo plástico. ¡Hostia! Un arma. Todas estas cosas, vosotros os reís, pero a mí me dan la vida. Bueno. Vale. Te tengo cuchillos de sobra. Tres. Tú te vas a comer. Estos dos se van a comer una botella. ¡Histos! 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 ¡Hostia! Lo siento, que te he empujado. No se ha enterado el pobre. De lo que va la vaina. Por aquí hay como uno. Pero bueno, ese no se ha enterado ni de que esté aquí. Este sí. Ven. ¡Histos! Están entretenidos Perfecto Yo me llevo mi botella Mis latas No hay comida Apenas hay comida Ahí hay un rifle Vale, vale ¿Esto qué es? ¿Esto es munición? No es un libro Vale Por aquí había visto medio rifle Ese Y nos largamos de aquí A la saca Todo lo que quepa En la puta saca O sea, eso lo tengo clarísimo Hay más zombies Pero bueno, esos están concentrados Con los de la torre O sea, que incluso me ha venido bien Dejar a alguien vivo allí Dios, hay un huevo de luz, chaval Pero un huevo, un huevo, ¿eh? No, 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 no Me voy a ir yendo No quería coger yo eso Eh, una lata No se come, pero... Ay, mierda Buena ¡Hostia! ¡Qué cerca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! No, 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 no No, no, no No sé de lo que estás hablando Si no era aquí Ah, era por ahí ¿Qué? ¿Habéis tenido suficiente? No Suelta, suelta Ya lo hago yo Bueno, nos vamos a ir a base Hemos terminado demasiado contacto humano Pero fácil de solucionar Celebremoslo con un traguito Vuelta a casa Y hasta luego chicos ¡Gracias! ¡Gracias!